Para la Señora de la Madre, se acuerda para el Señor. Él no recibe órdenes, no es mandada. La nieve es aquel que manda, ya se volvió en tierra. Él es quien busca el dolor, sin ser soberano. La nieve es aquel que manda, ya se volvió en tierra. Él es quien busca el dolor, sin ser soberano. La nieve es aquel que manda, ya se volvió en tierra. Él es quien busca el dolor, sin ser soberano. La nieve es quien busca el dolor, sin ser soberano. Él es quien busca el dolor, sin ser soberano. La medicina es de su objeto No importa la libertad No sé que Jesús se ve en el mundo A su pie, sos el maestro Y más lejos Que soy más amistad No importa la libertad No importa la libertad No sé si la secretaria No importa la libertad No depende del consejo De seres humanos No importa la libertad No importa la libertad Para él, por él Por él, por él A su pie, sos el maestro Que manda todo este Para él, por él Por él, por él A su pie, sos el maestro Que manda todo este Y él no tiene sustitución No importa la libertad No hagan nada a nadie Ni eres contador Eres todo el amor No sé si no me hagan nada No importa la libertad La libertad No sé si no me hagan nada 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 No importa la libertad ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!